Porque estoy desanimado Todo lo que está pasando Pero vamos a comenzar Que estás platicando Acerca de ese nuevo hit Que has sacado Que se llama Desanimado Una canción muy especial Con Cristian Nodal Cuyo video pues ha salido Hace muy poco A las plataformas Así que Coméntanos para comenzar Cómo fue este proceso De creación de Desanimado Y por supuesto Cómo te sentiste colaborando Con Cristian Nodal Desanimado Es una canción Que históricamente La grabé en el 2021 Viene la composición De parte de un hermano mío Venezolano Súper, súper talentoso Se llama Eudis Ruiz Y bueno La canción llega a mí Por medio de las redes sociales Digo Yo creo que Instagram Fue una Fue la red Que realmente hizo Que esta canción Llegara a mí Porque justo la canción Yo la escucho Porque me toco El perfil del compositor La escucho Le mando mensaje Me manda la canción Y la grabo 2021 Y no pasa sino Hasta el 2023 En el 14 de febrero De este año Mi compa Un día me estaba bañando Y tuve como que la idea De mandársela a Cristian Y salgo de bañarme Y está mi mamá Cocinando Y le digo Mamá ¿Tú cómo la ves? Si le mando esta canción A Cristian Y me dice Pues mándasela Y cuando me dice Me quedo así como que bueno Pues sí Se la voy a mandar Y se la voy a mandar Pero por doble Y le mandé mensaje Por Instagram Como a los 5-10 minutos Me respondió Me mandó su número Como al mes Aproximadamente de eso Ya después de que él grabó Esa canción Que la grabó ese día En febrero Me volvó a Ciudad de México En Ciudad de México Regrabamos la canción La volvimos a hacer de cero Estuve como 9 días Más o menos Ahí con él Estuvimos en Cancún Fuimos a Mérida Canté con él En el Estado de México En el Palenque En una presentación de él Y hermano La verdad Colaborar con Cristian La experiencia De colaborar Como artista Pues fue grandioso Fue algo increíble Fue algo que para mí Desde muy niño Desde muy morrito Tenía el sueño De hacerlo Y pues conocer a Cristian También para mí Fue un placer Mi compa Realmente Cristian Es una persona Que es un sonorense Igual que yo Del mismo estado Con la misma cultura Con la misma cura Y no sé Fue como bien bonito Personalmente me dio Como mucha fe Conocerlo a él Como persona Estar con él Y aprender tanto de él Yo creo que ha sido La mejor experiencia Haciendo música Con otro colega Con otro artista Con otro carnal Imagino que Abordar temas personales Y encima poder colaborar Con grandes artistas Es algo que se complementa Que te ayuda A dar un mensaje Que se amplifica Coméntanos un poquito Respecto a la letra De desanimado Por ejemplo Bueno Sobre la letra De desanimado Justo pues como El nombre lo dice Es una canción triste Es una canción Sale Es una canción Que habla de ese amor Que ya no es Como que ya es tu amor Que ya se te fue Que ya se te perdió Que ya Y aunque Vayas a la nieve Como en el video Y estés en la punta De las montañas Allá en el Everest Ni así lo vas a poder recuperar Así como estamos En el desierto De repente Nos anda correnteando Un dinosaurio También en el video Y son como que Todas esas referencias A la canción Que yo creo que Pues el tema Es algo también Bien sencillo Y a la vez Como bien real Y siento que Eso es lo que ha hecho Que la gente Conecte tan genuinamente Con la rola Musicalmente hablando Pues tiene ahí Como una base de funk Como de pop Y sobre toda esta línea Que he venido haciendo Desde que comencé Y justo fue Hida de Cristian Porque cuando yo le mandé La canción a Cristian Era una canción Solamente con guitarra Y acordeón O sea era una canción 100% acústica Y llega Cristian Y le metió Como que esos drums Le metió Como que ese toque Animado Entonces yo creo que Musicalmente hablando Sobre esta rola Es algo que me llama Un chingo la atención Y me gusta mucho De la canción Personalmente Como que Es una canción Bien triste Pero es una canción Que a la vez Puedes bailar Como que a la misma vez Puedes sentirla Te puede hacer que bailes Y a la vez Lo estás cantando Como que también Bien triste Bien sad Entonces siento que Eso es algo Que tiene muy especial Esta canción Y ya lo dijiste También Que tu música Pues de alguna forma U otra Es muy fácil Que la gente Pueda conectarse con ella Por el mensaje Que das en tus canciones El álbum es De una temática Que yo diría Muy personal Muy emocional Coméntanos también Respecto a eso O sea Como Ramón Vega Se inspiró Para estas canciones Para mí Para ti Es mi primer álbum Como todo artista Yo creo que el primer álbum Es como la primera medalla Es como el primer hijo Es como lo primero Ahora sí que puede ser Como que el inicio del inicio Yo así lo veo En lo personal Y más mi compa Que pues uno no sabe Detrás de un álbum Detrás de la historia Que es lo que uno vive Qué es lo que Por lo que uno pasa Qué es lo que uno siente Uno sabe cuál es el detrás De cada canción Y imagínate Que yo duré dos años Haciendo este álbum Desde el 2021 Hasta el 27 de julio Que pasó Que salió Fueron dos años En los que sin duda Pues un chingo de aprendizaje Me pasaron muchas cosas Personalmente Artísticamente también En mi carrera Pasaron muchas cosas Y yo creo que Este álbum se lleva Como que todo eso Y por eso es que no sé Me enorgullece tanto Ya ver Que la gente Lo esté agarrando Lo estén abrazando Lo esté escuchando Y como que estén Abrazando toda la música Que viene ahí El concepto del álbum Viene como que De eso de las caritas felices Y tristes Vino la idea Desde el punto En el que nosotros Teníamos como 33 canciones Y fue donde dijimos Hay canciones Aquí como para todo O sea Yo me daba cuenta Como que Había Un trap Había a la misma vez Una canción Acústica Es por cierto Con pura guitarra Había como Algo como más funk Que es lo que yo vengo haciendo Y Y como que había un poquito De todo Digo yo como una capirotada Y fue donde Como que decidimos Y dijimos Bueno vamos a hacer un álbum Justo con esa ilusión De que la gente Lo pueda escuchar Y Y ahí puede haber una canción Para ese niño Que anda enamorado De la escuela Que se anda saltando A las clases Por esa morrita Ahí está su canción Para esa persona Que anda triste Que anda desanimada Que lo dejó La ex El ex Y que necesita Como que esa cura Ese remedio Esa medicina Ahí está su canción También desanimada Desanimado Con Christian Y siento como que Para cada Para cada ocasión Yo siento que cada canción Es como un mood Como un mood diferente Y esa es la ilusión De mi álbum Que sea literal Para ustedes Que sea para ti Para esa persona Que nos está viendo Que nos está escuchando Yo tengo esa ilusión De que Alguna canción En el álbum Le va a gustar No Y realmente Se percibe Esa esencia del disco Que es un disco Personal Emocional A ver Vienes de una familia De músicos Imagino que obviamente Eso pues Influye para que tú Decidas incursionar En este mundo artístico Pero en qué punto Es que tú logras Tener ese sonido propio Decir Este es el camino Que yo voy a tomar Porque tu disco Como lo mencionas Es un abanico De ritmos De distintos géneros musicales No es fácil Lograr eso Por cierto Entonces ¿Cómo es que tú decides Incursionar en la música Con ese estilo Específicamente? Pues miren La verdad Yo comencé muy niño Siempre con la música Regional mexicana Obviamente cabe mencionando Mi familia La dinastía vea Tienen ya Muchas generaciones antes Dedicándose a lo mismo Dedicándose a la música Al regional mexicano Específicamente Y yo creo que Desde que tengo uso De razón Como que siempre Ese respeto Ese cariño Ese amor a la música Pues siempre ha estado Sobre todo La música regional mexicana Entonces pasa Que como que Desde los 5 años Yo agarré mi acordeón Y ya me estaba aprendiendo Canciones de De Ramón Ayala De Los Cachorros De como que Mucha música Regional mexicana Después agarraba Otro instrumento Y siempre era como Que regional mexicano Regional mexicano Llegó un punto Donde a los 14 años Yo ya estaba Detrás de las producciones De mi familia Haciendo requintos Como que dirigiendo Todas esas producciones También con guitarras Y no sé Llevo un punto Donde dije Bueno Ahora yo quiero cantar Yo quiero hacer música Yo quiero hacer lo mío Pero no sé Que voy a hacer No sé si seguir haciendo Lo que viene haciendo Mi familia O quizás hacer algo más Para esto Mi familia Siempre ha sido Cabe Sobre todo Mi hermano mayor Delio Que fue el que me presentó A mis productores Y me dijo Como que Güey Yo creo que tú Por el color Que tiene de voz Y todo Siento que pueden hacer Como algo diferente Y fue donde yo Comencé haciendo música Al inicio De la pandemia Hacían un poquito De todo también Siempre era como Que esta línea Funk Como que esta línea Pop Que justo es como La línea de la canción Con Cristian De Desanimado Tira Mujelo También que la gente Lo recibió muy bonito Scorpion Con Michelle Maciel Que siento como Que es una canción Es como que Ese mismo mundo Ese mismo estilo Pero sin duda Yo creo que El público Es el que ha decidido Y es el que ha hecho Que eso sea El sonido Que la gente escuche Y diga Ah Ramón Vega Me explico Como que esa línea Yo siento que el público Es el que manda Y nosotros Al final somos de ellos Y para ellos Digamos a seguir Haciendo música Si eso es lo que les gusta Vamos a seguir dándole por ahí Entonces yo siento que sí Justo así es como Como se ha ido Me ha ido encontrando A mi mismo Ha ido encontrando Ese sonido Gracias a la gente hermano Sin duda alguna El proceso de creación De Pati Imagino que fue Bastante diverso Hay varias colaboraciones Por ejemplo Con Michelle Maciel Que mencionabas David Moreno ¿Cómo fue trabajar Con distintos artistas En distintos géneros Para componer Esas melodías Que obviamente Estaban en el álbum Al final? Si Pues la verdad Para mí En un inicio El álbum Yo se los dije A mis productores David Moreno Que es un hermano mío Carnal mío Machindi Aquí del barrio Él es el productor Y compositor Cabecera De este álbum David Moreno Que fue con el que Empecé a trabajar Yo al inicio Y sigo con él Haciendo Y cuando empezamos A hacer el álbum Yo le decía A él Y a mis productores Como que quería Hacer un álbum Con mis amigos Yo les dije Yo voy a hacer Un álbum Con mis compas Y en este álbum Vamos a colaborar Nosotros Los que estamos aquí En la canción Que colaboró Con David Moreno También está Luis Vint Que también Es un hermanito mío De aquí De Abregón Sonora También es un morro Súper talentoso Y justo Esa era como Que mi idea Voy a hacer un álbum Ahora donde Se me dé la gana Lo que se me dé la gana Lo voy a hacer El género Que se me dé la gana Lo voy a hacer De lo que quiera hablar También Y voy a colaborar Con mis compas Entonces fue cuando Hicimos esa colaboración Con David Y Luis Vint Después llega también Michelle Maciel Por medio de mi productor Justo de David Moreno Y no sé Para mí era como Que chingón Estamos haciendo un álbum En el que estoy colaborando Con mis amigos Con esas personas Que de verdad Salgo y me echo un trago Salgo y escuchamos música Y cotorreamos Real con mis amigos Y compa Lo más loco Y una de las cosas Que me enorgullece Tanto de este álbum Es que al último Se terminó montando Nodal Y al sol de hoy Para mí como que Ya ver ese álbum ahí Y decir Bueno Al final logré Lo que yo les dije A mis productores Como que quiero hacer Ese álbum Con mis compas Al final Christian Nodal está ahí Yo lo considero Un gran hermano mío Un gran carnalito también Compa Machine Y hermano no sé Yo me siento demasiado orgulloso Como bien me escucho Y te podrás dar cuenta Me emociono tanto Cuando hablo del álbum Le tengo tanto cariño A esto Y pues ahora Dos semanas que salió La gente lo está recibiendo Bien chingón Gracias a Dios El álbum pues Y también obviamente Desanimado Han sido muy bien recibidos Por la gente Qué bueno eso Porque eres una propuesta Nueva Muy fresca Con tu sonido Pero obviamente Me imagino que Musicalmente siempre Hay desafíos Supongo que Algo se va a venir A futuro ¿Qué es lo que has mentalizado Ahora que ya sacaste Para ti Este gran disco ¿Qué es el siguiente gran reto No sé si no? No sé si puedo ya Spoilear el nombre Pero es un álbum Te cuento En el que estoy tratando De todavía Ser más benuino Con mis sonidos Ser como que hacer más Aún lo que Lo que me gusta Como que lo que realmente sienta Lo que realmente esté ahí Y ojo Siempre ha sido así Pero no sé En este álbum Que estoy trabajando Si me estoy como que También yo retando Música Explorando otras temáticas Estoy colaborando Con compositores También de De otros lugares Y algo que viene En este álbum En el que viene Que me ilusiona mucho Es que estoy tratando De traer una parte De lo que yo era En mi infancia Que era el Monchi Que era ese niño De 8 o 9 años Que se paraba En frente de su cámara Con su guitarra Y se ponía y decía Hola que tal Mis sonidos Y se ponía a cantar Mil covers de banda Mil covers de música norteña De canciones cierreñas Y como que estoy tratando De agarrar esa parte Que fui del niño Para traerlo ahora A mi carrera Entonces pueden esperar Por ahí A lo mejor un corridito A lo mejor Alguna cumbia Pero si Viene música regional mexicana De parte de su amigo Ramón Vega Entonces yo creo Que eso es lo que Me ilusiona mucho Ahorita La neta Y es primicia Excelente Y te agradecemos Obviamente por el tiempo Ramón Antes de irnos Pues me gustaría Que nos comentaras Se viene gira Se viene tour De Ramón Vega ¿Hay posibilidades de que Vengas a Centroamérica Por ejemplo? Uy Primero Dios Primero Dios Si me lleven Si espero De momento Viene Viene la última gira De Ciencio Yo de la despedida Este disco es Pa' ti Y por supuesto Una de las grandes canciones De este disco Es Desanimado Con Cristian Nodal Que verdadero placer Ha sido tenerte con nosotros Será hasta una próxima entrevista Muchos éxitos Por supuesto Para ti Ramón Y gracias a ustedes Que estuvieron pendientes De esta entrevista Hasta la próxima